Buenas noches, día a día estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos, un accidente, alguna enfermedad o cualquier tipo de daño. Es por eso que una parte relevante de tus finanzas personales debe ser la prevención. Y en ese sentido, los seguros son productos financieros que evitan que estos sucesos inesperados tengan un efecto económico negativo para ti y tus seres queridos. Velo de esta manera, se trata de realizar un gasto económico menor en el presente para evitar uno mayor si se llegara a presentar un evento desfavorable a futuro. Al no contar con un seguro, seguro, estos riesgos podrían afectar seriamente tus finanzas. Velo de esta manera, se trata de realizar un gasto económico menor en el presente para evitar uno mayor si se llegara a presentar un evento desfavorable en el futuro. Al no contar con un seguro, estos riesgos pueden afectar tus finanzas y posiblemente obligarte a adquirir una deuda que desequilibre tu bolsillo y se pueda volver un problema. Muchas veces se tiene la percepción de que los seguros son muy costosos o que se trata de un gasto innecesario cuando no es así. Debes evaluar a qué riesgos tú y tu familia son más vulnerables y con base en ello adquirir seguros adecuados a tus necesidades. Por ejemplo, tienes que asegurar tu vehículo principalmente por daños a terceros. Contratar un seguro de gastos médicos mayores para ti y tu familia y uno de vida en caso de que llegaras a faltar. Busca y compara las opciones que ofrece el mercado asegurador. Hay seguros accesibles a cualquier bolsillo. Una buena opción son los seguros básicos estandarizados. Su principal cualidad es que son fácilmente comparables. Cuentan con condiciones simples y requisitos sencillos para la reclamación y el pago de siniestros. Existen cinco tipos de responsabilidad civil para automóvil, accidentes personales, gastos médicos, vida y salud. Recuerda, identifica tus posibles riesgos y los de tu familia. Revisa opciones comparando el costo y el beneficio y siempre lee las condiciones generales. Si no entiendes algo del contrato, pregunta. Nunca firmes algo de lo que no estés seguro. Aprende a manejar tu dinero con educación financiera. Nos vemos la próxima.